Es donde empieza la gran guerra de Wall Street vs Wall Street Bets Hasta ahora, lo que les he contado son los hechos fundamentados en lo que pasó y la historia de cómo pasó lo que pasó Ahora, para explicar la guerra, voy a contarles lo que pasó, pero también entrar al final en una parte de un poco de análisis Durante la semana, todos estos billonarios salieron en los medios tradicionales, literalmente hasta llorando de que lo que estaba pasando era injusto No, no, en serio lloraron Mientras tanto ellos lloraban en tele, el hecho de que hicieran tanto escándalo y además de que de paso se dieran cuenta que sí se estaban cagando en estas entidades financieras y billonarios Que fueron los responsables y en gran parte los arquitectos de cosas como la crisis del 2008 Aumentó las ganas de comprar esas acciones para ver qué tanto más daño le podían hacer los Wall Street Bets Los inversionistas, claro por su lado y no voy a entrar en detalle aquí También tienen herramientas para manipular el mercado e intentar bajar el precio para asustar a los que están comprando para que vendan Y lograr bajar el precio para no perder tanto en cuanto tienen que comprar estas acciones Esto lo que entonces crea es una volatilidad increíble en el mercado Al punto que la bolsa le pone un freno a poder vender o comprar GameStop entre otras acciones en varios puntos durante la semana Pero, y aquí está la parte que enojó a todo el mundo La aplicación Robinhood, que es una aplicación para comprar y vender acciones en un cierto punto Decide que no van a permitir que se compren más acciones de GameStop Pero, si se pueden vender Básicamente, eliminando la posibilidad de que el precio siga subiendo Esto, putea, alguito, a muchísimas personas Ahora, y esta es la parte que es análisis Voy a presentar ambas posibilidades de los hechos que pasaron De por qué Robinhood para las transacciones Veamos lo que dice mi amigo John Caroli Los hechos, los hechos de los hechos Restricted trading on it Y, I understand the need to find fault Y, I understand why somebody would say Well, that was those big hedge funds We're protecting, you know, Wall Street protecting its own If you're a broker dealer And you're facilitating trades Whether you're TD Ameritrade or Robinhood or any other You have to have a certain amount of capital Money You have to have a pile of money So that if a trade goes wrong You have money to step in and make it good That's the law That's the way the law is structured Robinhood didn't have that much capital They had to draw down their lines of credit And then they had to get outside investors To give them more money To reopen, to start doing You know, their business is to do trades They don't want to restrict trades But they got themselves in a bit of a pickle with this one And, I don't know, I guess it's going to trade again today, right? We'll see Entonces, básicamente, lo que dice John y muchos otros analistas Es que es posible que estas compañías simplemente no tuvieran el capital Para cubrir esas inversiones Que, posible Pero otros apuntan a una situación mucho más macabra El cabro más macabro No No del todo de ese tipo Lo que pasa es que existen intereses en Robinhood Y en muchas de esas otras plataformas de intercambio de acciones Que estaban ellos mismos personalmente invertidos en el short de GameStop Lo que lleva a muchas personas a pensar que esas plataformas Robinhood incluido Limitaron las opciones de compra Para proteger a inversionistas e intereses privados Y ahí, más o menos, es donde estamos Hoy, domingo, antes de que pasemos al lunes Donde, quién sabe qué puta va a pasar Hey, esto fue un clip de lo importante Uno de los shows y no pasa nada Mi show No pasa nada Si quieren ver más de este episodio Vayan a youtube.com Slash no pasa nada oficial Suscríbanse Y vean más episodios O este mismo episodio Y otros temas y cosas interesantes Que les puedan gustar Por la vida Muchas gracias Saludos desde Costa Rica Al mundo A todo el mundo A todo el mundo